Más mentira Por ti se ha hecho tarde, ya es noche No me detengas, déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre, gitano y va Va hasta encontrar el trado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá, quizás Y se detendrá La he visto tras un año la otra noche Reía, reía Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera Me dijo estemos juntos un poco Que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarme en los ojos Yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón Cadena rompió, es libre, gitano y va Va hasta encontrar el trado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá Quizás Y se detendrá La, 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 la